Para la agencia de noticias Derfe, para derfe.ar estamos en línea con el diputado provincial del bloque de UCR Evolución me refiero a Marcelo González diputado Andrés Batistera, los saluda, gracias por atendernos No, por favor gracias a vos Andrés y bueno es un placer Finalmente se hizo el lanzamiento oficial de lo que antes decíamos frente de frente ahora deberíamos decir unidos para cambiar Santa Fe, esto que se hizo en Callastán la jornada de ayer, Marcelo, bueno ¿qué nos puede contar de este gran encuentro? mucha gente había Sí, si fuera de que hubo mucha gente muchos referentes de importancia de todos los sectores de los 10 partidos que lo componen creo que lo importante era esto el acta fundacional ya presentar a la sociedad también los ejes básicos en los cuales a cada uno de los que transitamos y bueno, incluso seguramente vos mismo como periodista y como vecino querés saber qué queremos hacer con la educación qué queremos hacer con la salud qué queremos hacer con la seguridad bueno, indudablemente que el planteo no solamente de un frente político sino en verdad con ideas un frente político en el cual hay mucha experiencia en gestión tanto del partido que yo provengo que es la unión cívica radical el socialismo y también por supuesto hay dirigentes del PRO y de otros espacios políticos que también van a aportar cada uno una mirada importante ¿no? Bueno ya empiezan también algunas preguntas que tenemos nosotros los periodistas como decíamos Marcelo por ejemplo ustedes se apoyan a Maxi Pujaro candidato a gobernador ¿va a haber otros candidatos candidatas están dispuestos a ir a las PASO? Sí no solamente estamos dispuestos a ir a las PASO Andrés sino que ya nuestro sector ha demostrado una fidelidad podríamos decir a donde estamos trabajando nosotros en la elección del senador nacional en la cual fue Carolina Lozada y Maximiliano Pujaro perdimos aceptamos el voto popular acompañamos y de hecho Carolina Lozada ganó por sus votos por su carisma porque la gente la seguía pero indudablemente que también nuestro sector fue un factor también muy importante en ese triunfo ¿no? no es que nos quedamos en las palabras sino que salimos a apoyar decididamente y bueno ahora por supuesto que tenemos expectativas renovadas como lo que está mostrando no solamente las encuestas sino el boca a boca del vecino con el cual vamos hablando y bueno vamos por tratar de ganar una interna si no ganamos la interna la gana alguno de los otros sectores que está acompañaremos y si no seguramente si es Maximiliano como todos queremos o nuestro sector quiere esperamos también tener la misma reciprocidad que creo que va a ser así hay una categoría clave para la política santafesina que es la de candidatos a diputados provinciales y allí en la última alianza del frente progresista cuando Miguel Lipschitz se encabezó se conformó una lista de unidad entre todos los partidos ¿están pensando en algo parecido o es algo que todavía no se habló Marcelo? No en esta vez te diría que va a ser a ver primero que nada si hoy Miguel Lipschitz estuviera vivo creo que indudablemente sin temor a equivocarme sería el gobernador ya de las elecciones de la provincia sin ningún tipo de discusión porque lo decimos a diario en verdad lo demostró que fue un gobernador que se fue con un altísimo nivel de aceptación y por eso que logró una lista de unidad aquí creo que al estar con tres espacios en un nuevo frente que se da es lógico que el partido nuestro sector del radicalismo va a llevar su lista que el socialismo va a llevar su lista que el otro sector radical en el cual hay integrantes del PRO como en el nuestro van a llevar su lista yo estimo que va a haber no menos no menos de tres listas dos o tres listas que van a estar disputando y bueno todos sabemos que luego por sistema DON por igualdad de género se va a ir conformando la lista final para las elecciones de septiembre pero creo que es bueno es bueno es bueno esto ¿cuáles son los ejes finalmente programáticos de haber rubricado este acuerdo ¿cuáles son las bases en las que se funda este Unidos para cambiar Santa Fe? nosotros vemos entre otras varias cuestiones que las venimos puntualizando en la cámara y las venimos diciendo que lo que es salud lo que es educación lo que es producción lo que es seguridad bueno todos esos ejes se han perdido y muchísimo ¿no? creemos que en verdad el próximo gobernador o gobernadora que gobierne va a tener muy poco tiempo de acomodarse va a tener que empezar a actuar el mismo día que asuma con una mirada muy fuerte en cambiar ejes importantes que este gobierno ha dejado perder y no vamos a tener el gobierno que sabemos que va a ser de de este espacio el margen de dos o tres años acá hay que mostrar cambios rápidamente no soluciones de de la noche a la mañana como prometí el eslogan de paz y orden porque eso es imposible en este contexto pero sí cambios que la sociedad vea como que como me puede decir bueno educación uno yo soy vengo de la parte de educación esto de la no repitencia es algo que va a ser uno de los primeros decretos que ya Maximiliano ya lo anunció se va a sacar tratar de arreglar las paritarias docentes no como se venían haciendo no solamente en este gobierno hay que decirlo también que se venían haciendo antiguamente que se arreglaban a fin de febrero cuando ya comenzaban las clases y los chicos eran rehenes junto con los docentes y los padres de esta situación hay que comenzar a arreglar esto con mucha anticipación aunque en este país como está la economía no es tan fácil llevar las cuentas pero vos te darás cuenta que para nosotros es muy importante educación a partir de ahí trabajar con la seguridad con mejorar todo lo que ha caído en el tema seguridad en lo que tiene que ver con recurso humano y con también poder brindar otras cuestiones tácticas técnicas y tecnológicas a lo que tiene que ver y de ahí nosotros hablamos con el deporte con la inclusión de los distintos clubes y asociaciones barriales podemos dar una mano importante en esto de generación de fuentes de trabajo y de contención en niños y adolescentes es un gran resumen que te estoy haciendo Andrés porque en verdad es muy amplio pero son los ejes principales podríamos denominarlo la última pregunta Marcelo y en relación a este frente ¿tiene algún posicionamiento nacional? no indudablemente que aquí también cada uno de los espacios va a tener una disputa que aparentemente va a haber también a nivel nacional todavía nosotros no hemos terminado cuando digo nosotros el sector de evolución no hemos terminado de delinear pero hoy por hoy estamos mucho más cerca del trabajo que tenemos con nuestro referente Martín Lustó con Horacio Rodríguez Larreta estaríamos mucho más cerca pero bueno indudablemente que de lo que puedan salir de los acuerdos pueden darse otras cuestiones pero estamos mucho más cerca de ese diálogo en el cual tratar de frenar esta gran grieta que se ha generado en los últimos 15 años en el país ¿no? Claro Marcelo González muchísimas gracias por tu tiempo y la seguimos en cualquier oportunidad gracias a vos por el tiempo Andrés y a disposición hasta la próxima chau 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 chau